Aquí vamos a las locaciones de la película Regresó Más Bravo el Perro y aquí tenemos con ustedes al actor principal que les envía un saludo y que se presenta Tom Villasana, el Robavacas de la Sierra También aquí nos acompaña otro de parte de los actores y los va a saludar desde y de donde es y todo ¿Qué tal amigos? Les habla Leopoldo González Zareta de la ciudad de Tampico, Tamaulipas Ciudad Madero, Altamira y Tampol, Veracruz, Fierro, Pariente Tenemos una de las actrices también y es Hola, la lacrancita de Durango Eso es Saludos hermosos Pero no podía faltar otro amigo De Tula, Tamaulipas, saludos a toda mi gente Ese es tu leñito Vamos Ok, muy bien Y finalmente Juan Antonio Cardona Cerros, el Cerros de Aguascalientes, saludos raza, aquí andamos con todo Saludos Saludos también aquí del servidor, Moisés Cardés Y para hacer un poco de emoción esto Vamos a bajar A bajar aquí Sí Y aquí que saludas, saludas en vivo Hola, saludos Estamos en el cuarto día de grabación El perro, el perro más bravo Regresó el perro más bravo Ese es el director, Pedro Guzmán Y aquí tenemos aquí, Iker Iker, el pequeño Cuidado los nervios Saludos a la cámara Tenemos otro actor Saludos Buenos días, ya con toda la actitud A todo vapor Al cielo, al cielo A jalar Sí, nos falta alguien más por ahí Tengo ahí sus lentes, eh Sus lentes, ahí los dejen en el mueble Ah, bueno Ahí están No se les volvió traerlos Saludos a la cámara Ahora tenemos a Grat-Risa aquí Hola Yo soy Rachel Raquel Y por ahorita vamos a empezar a trabajar A los colores viejos, donde este Acá lo maravilloso Más usando la cámara Más usando la cámara Más usando la cámara